Pero esta televisión que se acerca tanto a usted, más que el teatro, más que el cine, más que otra cosa. Esta televisión vive con usted día tras día en su casa, en cualquier habitación de su casa, de su hogar. Quiero de verdad agradecerle a la producción de Cantando por un Sueño, que aquí en este programa se siguen cumpliendo sueños del corazón. Y me llena de mucha alegría a toda la producción, a todo el mundo, que seguimos haciendo sueños del corazón. Ojalá sigan existiendo estos tipos de programas, de verdad, de verdad, de verdad. Y bueno, vamos a la segunda ronda. Ay, cambiar de una cosa a otra, o sea, cambia aquí adentro de una cosa a otra, pero así es. Este es la semifinal. Vamos a la segunda ronda. Duelos directos. Se van a enfrentar Carlos de Jesús García y Rocío Vanquels, pues exactamente en este duelo, contra Maya. Maya. Ay, Mayita. Son puras mujeres. Estoy diciendo que Carlos es, me equivoqué, Carlos es la pareja de Rocío, pero es el equipo. Rocío, Carlos y Francisco Césped. Y en el otro equipo, pues usted ya los vio hace rato, Napoleón y Everardo, cantaron juntos, pero ahora está Maya. Son duelos directos. Van a calificarse de una manera muy especial. Recuerden que está Gloria Trevi allá, en el lugar de maestros. ¡Música! ¡Música! ¡Maestro! No, no, no sé, no sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él, y no quiero estar sin él. Sé que nunca voy a querer, como lo quise a él, no, 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 sé que nunca voy a sentir tanta magia dentro de mí. Y sé muy bien que tal vez no lo vuelva a ver, más que en mis sueños, que reservo para que él. Sé que amarlo no me hace bien, no debo estar con él, no, 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 no. Sé que mi manera de ser, no es justamente lo que quiere él, y sé muy bien que jamás me llegará a querer. Y sé muy bien que se olvidará de mí, pero no sé, no sé, qué voy a hacer sin él, si no quiero estar con él, y no quiero estar sin él. No, no, no sé, no sé, no sé, qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él, y no quiero estar sin él. No, 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 no sé, no sé, no sé, qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él, y no quiero estar sin él. No, 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 no sé, no sé, no sé, qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él, y no quiero estar sin él. No, 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 no sé. En el recuento de los años del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción, lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los años del terrible choque entre los ojos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los años me sale ese viento tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no, 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 no puedo recordarme en este texto que me subí al cielo, que es el mismo que ahora veo en el infierno. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme Tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Oh no, oh no, oh no, no, no puedo reponerme Tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Las dos, Rocío Maya, que bárbaro A línea de jueces Maya, te espera ahí Rocío, voy contigo, mire, voy a explicar lo siguiente Mi querida paisana, Gloria Trevi, Gloria, vamos a escuchar en este momento tu opinión acerca de la interpretación de Rocío Luego pasaré con los jueces a que califiquen y critiquen a Rocío Banquels De nuevo voy contigo, Gloria Trevi, a saber tu opinión acerca de la interpretación de Maya Y otra vez con los jueces para calificar y criticar a Maya Así que, Gloria, primero, ¿qué opinas de la interpretación de Rocío Banquels? Primero que nada, yo quiero decirles que para mí es un honor escuchar canciones que yo compuse en voces de tan maravillosas cantantes De veras, es un honor y un orgullo muy grande Yo considero que con respecto a la interpretación de Rocío O sea, es una crítica constructiva, nunca es una mala onda ni nada Estuvo padrísimo todo lo que hicieron del payasito y todo eso Porque siento que es espectáculo, que es show Y me encanta tu estilo Porque tienes un estilo que todo el mundo sabe Es Rocío Banquels Lo único que yo quisiera compartir contigo como compositora Que claro que no lo pude compartir, no te pude decir Para mí es bien importante cuando en la parte de la canción que dice No, no, no sé Que no se vaya plano, que se vaya un No, no, no O sea, que le vayas dando diferente matiz a cada no, no, no Para que la canción no vaya a sonar monótona Sino que tenga diferente Diferente no, un no de no quiero Un no de no puedo Un no de etcétera Pero la verdad Gracias Rocío Dios te bendiga Porque cantas precioso Y allá la orquesta se equivocaron tantitito, eh Bueno, voy Gracias Gloria Voy con la crítica y calificación De nuestros jueces Empiezo contigo Kiko La crítica y calificación para Rocío Banquels Yo creo que coincido plenamente con la maestra Trevi Creo que tenemos opiniones muy similares Perdón Aunque no es este Tu estilo de por sí de canción No es lo más característico de Rocío Banquels Me gustó Por lo pronto Siete Siete Ya Obtener ahorita un siete Es difícil obviamente Porque estamos hablando de la semifinal Así es Pero siguen los demás jueces Ahí es donde se equilibra la puntuación Voy contigo Mi querido Ricardo Montaner Con todo respeto A mi compañero Este No creo que estas sean las alturas De venir a decirle a Rocío Como tiene que cantar las canciones Cuando es indudable la calidad de Rocío Este Este la regalo Diez Diez de Montaner Diez Que bien Que bien Agradezco a Santiago Galindo Y a Rubén Galindo Que pusieron a Kiko y a Ricardo En polos opuestos de la mesa Voy contigo Mijares Voy contigo Rocío A mi me gustó mucho tu interpretación Yo creo que le diste mucho carácter A la canción Me gustó mucho Ahí está Su voto secreto Señor Mijares Gracias Voy contigo Amanda Mira a mi me gustó mucho Rocío Me gustó mucho Como dijo Gloria Lo de los payasitos Todo eso me encantó Siento que coincido con Gloria también Le faltó como corazón Entonces Yo tengo un ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tengo ¿Qué tienes? Espérame 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 Que la pongo nerviosa Dios mío ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No espérame Este Este Siete 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 Mira Yo veo al señor Al maestro Césped Que quiere hablar Pero luego la otra vez Le cedí el micrófono Y no quería hablar Ahí va Maestro Francisco ¿Quieres decir algo? Te escuchamos ¿Qué? Te escuchamos Es que no entiendo ¿No entiendes la calificación O no me escuchas? No, la calificación No se oye bien Se oye muy diferente Pero ellos son dueños De su criterio Y yo como los respeto Tanto a ellos Porque los quiero Con el alma Como artista ¿Qué voy a hacer? ¿Contra una pared? No puedo Nosotros también te queremos No puedo No puedo Ahí está Rocío Te amo con la vida Eres muy grande Venga Yo quiero que Yo quiero que pongamos atención A lo siguiente De nueva cuenta lo digo Son los jueces A quien apoya a otra pareja Ese diez De Ricardo Montaner No le gustó tal vez A quien apoya a otra pareja A quien apoya A obviamente Al equipo de Rocío Banquels De Pancho Céspedes Y de Carlos Ese siete no le gustó Así es el juego Voy ahora Contigo Gloria A escuchar tu comentario A escuchar tu comentario Acerca de la interpretación De Maya Pues Maya Este Con toda humildad Yo la verdad A ninguna de las dos La quiero enseñar a cantar Porque cantan Divino Divino Yo únicamente doy Mi opinión Como compositora Pero como intérprete Cada quien tiene su Su estilo Su onda Su forma ¿No? Este Maya Realmente Yo creo que Lo hiciste muy bien Te digo De corazón También Tienes una canción Eh Un poquito difícil De cantar Pero que es Un gran éxito Entonces Creo que También la cantaste Un poquito más A como toda la gente La conoce Y eso ayuda A que Junto con tu voz Que es preciosa Pues a mí En lo particular Me haya Parecido más acercado A la canción Que yo compuse Con En interpretación Y todo Ok Pero las dos Cantan Divino Gracias 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 Gloria Quien sabe Que estaba haciendo Napoleón Ahí Lo pesqué Arreglándose Las uñas Del nervio Yo creo Maestro Voy con Crítica y calificación Empiezo contigo Ricardo Conmigo no Con usted Empiezo Me la pone fácil Maestro Es que esto es una Cuestión tan larga De explicar Pues tómate Explícamelo Es que no me puedo Este Esplayar Porque después Nos sacan del aire Y dicen que yo No explíqueme Maestro Napoleón Yo vi su actitud Ahí Así como cabizbajo Yo de verdad Lo compadezco A veces La situación de ustedes Los maestros Cuando reciben críticas Un poco duras Respecto a A sus alumnos Yo creo que Maya Se ha desenvuelto Muy bien Esta noche Este Es muy difícil Lograr Momentito Es muy difícil Lograr Que un cantautor Al escuchar Una canción Propia En la voz De otro Este Se parezca A lo que uno hizo Cuando uno la escribió Entonces Yo creo que Criticarlos a ellos De como interpretan Una canción Que pertenece A otra persona Es de verdad Muy difícil Sobre todo Si es la otra persona La que está Criticando Maya Yo en señal De apoyo Y desacuerdo Con lo que dijo Gloria Te estoy un 10 también 10 10 Un 10 Muy bien Un 10 Yo nada más Quiero retomar Las últimas palabras Ricardo Ricardo Ponete el tenis Ponete el tenis A ver Ricardo Yo quiero nada más Recordar la última frase En señal de apoyo Y en desacuerdo A Gloria Claro En desacuerdo con Gloria En el muy buen sentido De la palabra Con todo respeto A ella Porque una cantautora Ha vendido muchos discos Lo que quiero decir Es que Tanto Rocío Como Maya Están interpretando Un tema A su manera Es muy difícil Que logren Cuadrar Con la manera En que lo interpretó Su cantante Y autora Original Así que eso Nunca va a llegar A hacer Aclarado Perfectamente aclarado Perfectamente aclarado Gracias Ricardo Voy contigo Mi querido Es más Momento Momento Ya va Momento Yo te voy a retar A ti No Yo te voy a retar ¿De qué me va a retar Usted El día El día 26 de mayo Yo voy a cantar En el auditorio Yo te voy a poner A ti A cantar una canción Que yo escribí Para ver si la canta Parecida a como yo Para nada Pero para nada Te voy a invitar Para que cantemos A dúo En el auditorio El 26 ¿Va a ir o no va a ir? Ahí estoy El 26 Ahí estoy El 26 Auditorio Venga Señor auditorio Voy contigo Señor Micares Yo creo que Maya lo hizo muy bien Te acomodó muy bien La canción Siento yo Estabas en tu zona De confort En su zona De confort En cuanto a tonalidad Te acomodó también Muy bien Que no bailaste mucho Entonces tu aire Estuvo sobrado Ahí muy bien Me gustó Ya iba a decir yo Ya iba a decir la calificación Porque la que lo alcancé a ver Yo La cámara no Yo lo alcancé a ver Qué metiche No puedo decir No lo vi Aparte ahorita que dice que bailó Tuvo aire Porque no Algo Algo que la gente no No sabía Porque yo nunca lo pude decir Es que todas las coreografías Que puso Maya Este Pues son obviamente Originales de ella O sea Ella puso Las coreografías De sus bailarines Y de ella Entonces un aplauso Muy bien hecho Muy bien hecho Voy Voy contigo Mi querido ¿Quién me falta? Kiko Campos Kiko Campos Bueno este Es una canción Esta es una canción Tan tan trevi Que realmente es difícil Salirse de ahí Yo creo que lo hiciste Estupendo Felicidades Por lo pronto Ocho Bien Ocho Amanda Miguel Bueno a mi me gustaste Maya Este Hubiera querido Escuchar un poco menos de coros De repente estaban altísimos los coros La mezcla tal vez La mezcla Con solo como En la sala quizás En la sala Es que distrae Eso distrae mucho Que se pongan los coros muy altos Para mi estuvieron un poco altos los coros Pero muy bien Así que Ocho Un ocho Felicidades a las dos A Camerino Rocío Maya ¡Gracias!